Buenos días, muchas gracias a los que nos estáis viendo, a las personas que nos estáis viendo en este segundo día de las Jornadas de Geodatos del 2023. Esta ponencia la van a desarrollar José Carlos Redondo, él es sociólogo, es especialista en sistemas de información geográfica, trabaja en Madrid Digital, junto con José Manuel Estrada, licenciado en Geografía, doctor en Geografía e Historia y bibliotecario del Hospital 12 de Octubre, con un tema muy curioso. Bueno, ellos están dentro de un grupo que se llama Callejeando Madrid, Math Salud, y es su ponencia, la medicina en las calles de Madrid, y es la detección de aquellos elementos que tenemos, tanto de lo que son nombres de calle como elementos físicos que hay en el espacio público, que tienen relación con la medicina. Lo van a hacer primero uno y después otro, empieza José Carlos, cuando quieras, tuya es la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, José María, por la presentación y, sobre todo, muchas gracias a los responsables del Ayuntamiento de Madrid por invitarnos a participar en esta Jornada de Geodatos, que tanto a José Manuel, que está aquí a mi lado y al que luego veréis como a mí, nos hace mucha ilusión contaros un proyecto que pensamos que puede ser muy interesante. Y, por lo tanto, gracias a los organizadores. También gracias especialmente a Vicente García Núñez, del Departamento de Cartografía e Información Urbana, porque ha colaborado con nosotros y siempre nos ha echado una mano en este proyecto. También gracias a Marta Martín, porque ha colaborado también con este pequeño proyecto que tenemos los bibliotecarios. El proyecto se llama, sencillamente, La medicina y sus nombres en el callejero de la ciudad de Madrid. Es un proyecto que, aunque ahora mismo trabajo en Madrid Digital durante nueve años de mi carrera profesional, siempre vinculada al sector público, fui bibliotecario de la Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid. Y todos los bibliotecarios estamos unidos en una asociación que se llama Bibliomad Salud. Bibliomad Salud es la asociación de bibliotecarios y resto de profesionales que trabajan en las bibliotecas de ciencias de la salud de la Comunidad de Madrid. Y dentro de esta asociación, que se formó allá por el año 2016, creamos diferentes grupos de trabajo para trabajar en otras cosas que no sean estrictamente bibliotecarias. O sí, en favor de nuestros asociados. Entonces, formamos un grupo de trabajo que se llamó desde el principio Callejeando y ahora vais a averiguar por qué. Este proyecto de trabajo partíamos de dos premisas. En primer lugar, la curiosidad intelectual y la observación de las calles y de los hitos de la ciudad de Madrid y de otras ciudades nos llevó a pensar que se podría hacer un proyecto cartográfico temático sobre las calles de Madrid y sobre todo las personas ilustres de la medicina y ciencias afines que aparecen en sus calles. Porque, bueno, es fácil preguntarse, por ejemplo, en este caso, en esta calle, ¿quién es el doctor Cortezo? Cuando nos paseamos por ahí en los alrededores del cine ideal, ¿quién era el doctor Cortezo? ¿Qué relación tenía con Madrid? Etcétera. Y luego la otra premisa es que siempre hemos pensado que las bibliotecas en general y las bibliotecas de ciencias de la salud en particular tenemos un papel muy importante en la difusión de la cultura. De la observación detectamos rápidamente el gran volumen de información dispersa y desconocida sobre todo por el gran público que tenemos en las calles de la ciudad. Es un volumen muy importante de cultura oculta que nosotros nos proponíamos ofrecer al gran público y no solamente a los usuarios de nuestras bibliotecas. Partiendo desde un convencimiento que, como os decía hace un momento, las bibliotecas no son o no deben ser solamente almacenes de información, sino que también pueden convertirse en divulgadoras de la ciencia y de la cultura. En una especie de logo de lanzarnos de la biblioteca a la calle para conocer otras cosas. ¿Cómo ha evolucionado este proyecto que iniciamos allá por el año 2016? Bueno, pues en el año 2016 se creó Bibliomaz Salud como un grupo de bibliotecarios de ciencias de la salud. Todavía no nos habíamos constituido como asociación. Y en el año 2017 creamos diversos grupos de trabajo, como os decía al principio, y uno de ellos era el grupo Callejeando, que así lo denominamos en un principio, porque nos dedicamos un poco a callejear por las calles de Madrid. Dentro de este grupo de trabajo comenzamos con las calles de Madrid, pero ya en el año 2018 algunos miembros del grupo de trabajo también nos propusieron incluir otras calles de otros municipios también importantes que no son objeto de esta ponencia, pero que si tenéis curiosidad luego os daremos la página web donde podéis ver también las calles de otros municipios que a lo mejor os interesan. ¿Cuál ha sido un poquito el método para publicar todo esto? Bueno, pues partimos de un mapa interactivo, en principio generado en Google Maps, gracias a las capacidades que ofrece esta herramienta para hacer mapas interactivos, para incluir información, para geolocalizar recursos, etc. Y utilizamos, como somos un grupo que, bueno, y además en la pandemia cada uno estábamos en unos lugares, utilizamos Google Drive para compartir y almacenar los datos. Luego se explica un poquito más, José Manuel. Bueno, el método en realidad parece muy simple, es localizar y referenciar todos los hitos que encontramos en Madrid, no solamente calles, relacionados con las ciencias de la salud, en toda su amplitud. Aunque el proyecto se llama Los nombres de la medicina, podemos considerar las ciencias de la salud en un sentido amplio, medicina, enfermería y todos los profesionales relacionados en este ámbito. Partimos de, en primer lugar, localizar estos hitos. Comenzamos con las calles, con los nombres de calles y luego otros hitos que os voy a mostrar en un ratito. Y una vez localizados, los georreferenciamos en este mapa, en este Google Maps, con apoyo bibliográfico y geográfico que obtenemos de diversas fuentes. Una vez que referenciamos estos hitos, no solamente los localizamos en el mapa, sino que los documentamos con textos, biografías, descripciones, fotos, etc. Las fotos, la inmensa mayoría son fotos propias y las que no lo son, proceden, como no podría ser de otra manera, de fuentes libres para poderlo publicar. Y también los miembros del grupo son los autores de las biografías y de las descripciones que se presentan en el mapa. Aquí tenemos, para ilustrar un poco nuestra actividad de callejear, aquí tenemos en esta diapositiva a nuestra compañera Elena, que en uno de sus paseos aprovechó rápidamente para sacar una foto de la calle, de la calle Doctor Balmis en concreto, en este caso, para luego poderla subir a nuestro callejeando. Las fuentes que hemos utilizado desde un principio, Nomecalles, el Nomenclator y Callejero Oficial de la Comunidad de Madrid, sobre todo también para calles que no pertenecen a Madrid Capital, por así decir. También hemos utilizado el Callejero Oficial del Ayuntamiento de Madrid, como no, el geoportal del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha sido muy útil no solamente en la localización geográfica de los diferentes sitos, sino también por su temática en el complemento para realizar las biografías y para realizar los textos que hemos incorporado a la cartografía. Hay una publicación también muy interesante que podéis consultar, que es de la Biblioteca Complutense, que son los médicos históricos de Madrid, y no solamente de Madrid, donde podemos encontrar alguna biografía curiosa. Y luego, como bibliografía, un libro que nos ha sido muy útil, y además, como está en CD-ROM, también hemos podido utilizar parte de su información, que es Toponimia Madrileña, Proceso Evolutivo, de Luis Miguel, Aparís y Laporta, que supongo que algunos de vosotros conoceréis. Un libro también editado por el Colegio de Médicos, que es Madrid, Museo de la Medicina, el oficio médico a través del arte y la historia de la ciudad, de Fernando López Ríos. Es muy, muy interesante y además tiene una edición de lujo con unas imágenes y unas fotografías muy interesantes. Y luego, pues un clásico, Las calles de Madrid, de Pedro de Repide, que es de obligada consulta para todo el que quiera acercarse a la historia de nuestras calles. Bueno, pues esto es un poco la presentación inicial que podéis ver en el mapa de los nombres de la medicina en Madrid. Es un poco la presentación de lo que os vais a encontrar cuando os acerquéis a este mapa. Cada uno de los hitos está representado por un icono, por un símbolo. Hemos seleccionado, lógicamente, ADRE, la ubicación del Colegio de Médicos de Madrid porque probablemente sea uno de los edificios que más hitos tiene relacionados con la historia de la medicina y que hemos podido utilizar. Cada simbología obedece a un tipo de hito. Podéis ver ahí a la izquierda el escudo del Ayuntamiento de Madrid, que está relacionado a las calles. Luego la imagen de las artes, pueden ser cuadros, pueden ser estatuas, etc. Luego veremos un poco los iconos. Y cada uno de estos iconos va acompañado de una fotografía y una descripción temática, bien una biografía, bien una descripción de la obra de arte o del centro en cuestión y su relación con el médico o con el profesional sanitario que le da nombre a uno de esos hitos. Además de calles, como os decía, hemos localizado en el municipio de Madrid instituciones públicas, como puede ser el Colegio Jaime Vera. Hemos localizado también medios de transporte, espacios diversos. Por ejemplo, un espacio desconocido, bastante desconocido, que es muy chulo de conocer, es el Parque de la Huerta de Madrid. También placas que hay en nuestra ciudad por las distintas fachadas en las que conmemoran o rememoran quién vivió ahí. Aquí, por ejemplo, la de Gregorio Morañón. También hemos georreferenciado monumentos diversos relacionados con la medicina. En este caso vemos el busto de Ramón y Cajal. Otro tipo de hitos que hemos georreferenciado están todos recogidos con la diferente simbología. Un ejemplo, por ejemplo, de las entradas que podéis encontraros en el mapa es la estatua de José Kerr, por ejemplo, en la que aparece una fotografía que normalmente hemos relacionado a nosotros. Está georreferenciada en el mapa con la simbología icónica que os decía hace un momento y después está escrita la biografía de este médico en la que podemos consultar. Ya os digo que los autores son los propios miembros de BiblioMathSalud, del grupo de trabajo de Callejeando. Y en algunos casos, cuando recurrimos a alguna fuente para completar esa biografía, pues la explicamos abajo. Hitos de calles, como podéis ver aquí, vemos la diferente simbología que se han utilizado para las calles en Madrid. Desde los bonitos azulejos a las calles clásicas, esto ha ido evolucionando a través del tiempo. Tenemos también otros hitos como son las obras de arte. Fijaos qué placa tan bonita tenemos ahí de Jan Mediohera. Tenemos también un cuadro de Ramón y Cajal de Manuel Parralo. En fin, todo lo que hemos ido encontrando relacionado con la ciencia y la cultura y aplicable a los hitos de Madrid, pues lo hemos ido subiendo al mapa y seguimos subiéndolo al mapa. Por ejemplo, también centros sanitarios y educativos, pasando del Hospital Gregorio Marañón, escuelas, centros de salud, etc. Que hay muchos en la ciudad de Madrid. Y hemos incorporado recientemente también hitos de transporte público, como son estaciones de metro. Ahí tenemos una estación de metro ligero, la de Gregorio Mañón. Méndez Álvaro, algunos nombres la gente no lo relaciona con profesionales de la medicina o con nombres ilustres de la medicina. Y nos ha parecido muy interesante resaltarlo. También las placas y homenajes que os mostraba. Severo Ochoa, Argumosa. Esta placa es preciosa, el dispensario Azúa, que probablemente estaría en el olvido si nuestros compañeros de Biblio Massalud no lo hubieran sacado aquí. Esto es muy curioso. Es una rosa que está plantada, fijaos, es una rosa que está plantada en el Hospital 12 de Octubre, que José Manuel, que trabaja ahí, nos ha traído. Bueno, pues nos pareció también interesante que el nombre de una rosa que se llama Santiago Ramón en Cajal esté reflejado en nuestra cartografía. También sedes, espacios públicos. Aquí tenemos el Parque de Salvador Allende, el parque que os comentaba antes, monumentos, una biblioteca histórica del profesor Luis Arquiola. En fin, como podéis ver, una ingente cantidad de información clasificada, detallada y documentada para la curiosidad de quien se quiera acercar a nuestro mapa. Al día de hoy, a la fecha de hoy, tenemos georreferenciadas y documentadas 157 calles. Estas solamente referidas al Ayuntamiento de Madrid. En otros ayuntamientos hay más. 164 cuadros, estatuas, etcétera. Centros educativos, centros de sanidad, de transporte, espacios diversos y homenajes. Ahora mismo en la ciudad de Madrid tenemos, como os decía, georreferenciados y documentados 496 hitos. Bueno, hasta aquí la primera parte de esta exposición, quizá un poquito descriptiva, y ahora José Manuel, que es el alma de este grupo y nuestro jefe en el mismo, os va a detallar un poquito más de qué tenemos hecho hasta ahora en Callejeando y por dónde vamos a continuar hasta ahora. Le paso la palabra y los cascos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenéis más o menos 10 minutos. Buenos días a todos. Gracias, José Carlos. Y bueno, reitero los agradecimientos de José Carlos de la primera parte. Para poder gestionar toda esta información y coordinarla y aprovecharla y poderla difundir, hemos creado una página web en el seno de la página web de la asociación. Ya os ha comentado José Carlos que es Biblioma Salud. Tenéis el enlace a la izquierda, pero si no, buscando simplemente Biblioma Salud Callejeando o los nombres de la medicina Biblioma Salud encontraréis esta página, donde describimos un poco cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos y le damos acceso a todos los mapas que hemos creado de Madrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Majadonda y Miraflores. Esta, por ejemplo, que os hemos traído es la página de gestión. Cualquiera que haya trabajado con Google+, le sonará. Es la página de gestión de Madrid situada en el centro. A la izquierda tenemos los hitos, están ordenados por orden alfabético y en principio aparecen las calles. Más abajo irían apareciendo el resto de hitos. Si veis, aparecen estatuas relativas a las obras de arte, aparecen esas escarapelas que son los homenajes y hay una serie de concentraciones que responden en el centro al Colegio de Médicos, que es la antigua Facultad de Medicina. Un poco a su derecha está el Museo del Prado, donde hay varios cuadros y en la parte superior nos encontraríamos con el Hospital Clínico y ahora mismo la Facultad de Medicina de la Complutense. El único problema de efectivamente estar trabajando con Google+, es que, bueno, junto con todos estos hitos, aparece otra información más publicitaria. Pero, bueno, al menos la posibilidad de trabajar ha sido gratuita. En la actualidad y debido a que, bueno, ya no creo que descubramos nada que se está celebrando este año, que son tres años de Ramón y Cajal, estamos trabajando con un mapa sobre Ramón y Cajal en Madrid, donde le hemos dado una vuelta al mapa que teníamos, donde ya no solo son hitos relacionados con nombres de calles o monumentos relacionados con Ramón y Cajal y, sobre todo, lugares realmente relacionados con su vida privada y profesional. Por ejemplo, hemos identificado cafés como el Levante, el Paro de Suizo, donde celebraba sus diferentes tertulias, los domicilios que tuvo Ramón y Cajal, entre ellos uno enfrente del Museo del Parque del Retiro y también sus comentarios elogiosos, por ejemplo, en su autografía al Museo de Ciencias Naturales o al Jardín Botánico. Y lugares profesionales, como puede ser el Ateneo, donde dio varias charlas, el Aula Cajal está ahora mismo en el Colegio de Médicos, que es la antigua Facultad de Medicina, donde impartió su docencia, o el Gran Anfiteato del Colegio de Médicos, que fue sede en el año 1903 del Congreso Internacional de Medicina. Por lo tanto, le hemos dado un poco de vuelta, pero sobre todo hemos aprovechado buena parte de esa información. Quizás esta pueda ser una vía muerta, porque realmente Cajal es único y no creemos que encontremos otros médicos donde podamos sacar tanto partido a su relación con la ciudad de Madrid. Como os comentaba José Carlos, lo que hemos hecho es aprovechar la información que hemos ido labrando con los distintos miembros del grupo y la vamos compartiendo. De tal forma que en ese Google Drive hemos incorporado en carpetas todas las biografías, todos los retratos de los biografiados y las imágenes. Evidentemente, las imágenes no las podemos compartir porque la calle Ramón y Cajal de Leganés no es la misma que pueda ser en Madrid, pero sí que las biografías y las imágenes de los retratos nos han permitido compartirla. De tal forma que ahora mismo estaríamos en disposición de ir incorporando otras posibles localidades porque buena parte de esa información ya está generada. Para darle mayor difusión a la información que hemos ido creando con estos mapas, semanalmente aprovechamos redes sociales como Twitter para enviar los Twitter con una información elemental. A la izquierda nos encontramos con el monumento a Federico Rubio en el Parque del Oeste. Simplemente mencionamos la asistencia de este hito, damos una información del mapa. Y el segundo tuit que hacemos durante la semana tiene que ver con las otras localidades con Leganés o Fuenlabrada o Majadonda. En este caso es un tweet referente al IES Doctor Marañón en Alcalá. Además del Twitter lo que hemos aprovechado es otra herramienta de redes sociales como Pinterest para crear una especie de mural o de panel variopinto con las imágenes de los tweets que vamos enviando. De tal forma que encontramos ahora mismo una variedad total de los sites que vamos cubriendo desde medallones, esculturas, centros de transporte y sobre todo vemos una gran variedad en algo que parecería que podría ser más homogéneo que son las placas de las calles de las distintas ciudades. Estos mapas nos han permitido por ejemplo hacer un recorrido por la historia. Realmente hay pocas calles dedicadas a médicos e ilustres antiguos pero sí que podemos encontrar todos estos medallones en lo que fue la antigua Facultad de Medicina de tal forma que el alumno cuando entraba en la facultad se encontraba con los grandes próceres de la medicina desde la medicina antigua con Hipócrates la medieval con Avicena y a la más moderna con Laguna o en el siglo XVIII con Pedro Virgili Este viaje nos permite sobre todo en el colegio de médicos hacer un recorrido por la historia del siglo XIX con médicos que además generaron sus calles en los alrededores como Argumosa Drummen y Furquet que las podemos encontrar cerca del Museo Reina Sofía La importancia del siglo XIX en la medicina en las calles de Madrid radica en dos hechos uno el que estuviera la facultad en la calle Atocha luego se trasladó a la Complutense y sobre todo que en el siglo XIX fue cuando se procedió con el Marqués Vido de Pontejos a renombrar las calles con nombres de personas ilustres u otros nombres y este recorrido lo podemos terminar en el siglo XX con médicos nacionales como Jiménez Díaz a quien se debe una vez que hemos ido recopilando una vez que hemos ido recopilando toda esta información que hay escasas mujeres esto no es un defecto del Ayuntamiento de Madrid es un defecto general tanto como interna Sí Cinco minutitos de acuerdo hay escasos nombres de calles recogidos dedicados a mujeres nos hemos encontrado también que hay información tanto de médicos locales que fueron aportados por los municipios que se incorporaron a Madrid nombres de médicos nacionales de cierto recorrido internacional como el doctor Valmis o Severo Ochoa y también otros nombres internacionales como Jenner o el premio Nobel Guasman no solo como ha comentado José Carlos hay médicos también nos hemos encontrado con enfermeras aunque quizás Zendal no fue tan enfermera sino que era la rectora del orfanato en Galicia y que fue la que llevó a todos los niños acompañando a Valmis nos hemos encontrado con odontólogos como Florestan Aguilar farmacéuticos como Gómez Pamio en esta placa en la calle Santa Isabel o personajes tan curiosos como Manuel García Sitches que era barítono que fue el descubridor del arengoscopio y que también ha pasado a la historia por ser el hermano de dos grandes cantantes como eran María Malibran o Pablo Milardo también rastreando en las biografías nos hemos encontrado que existen otros médicos que no han pasado a la historia como médicos sino como políticos como periodistas como líderes de la independencia filipina o escritores o alcaldes como Álvaro de Villamil o presidentes como ha sido Salvador Allende así que todo ello nos ha permitido recopilar esta información o reconocer que hay dos grandes hitos uno de ellos el colegio de médicos si veis ahí el patio de la facultad nos recoge las estatuas históricas en el gran anfiteatro con pinturas de siglo XIX y a la derecha esas escarapelas serían un poco las placas dedicadas a los médicos de siglo XX también otro foco importante es la facultad es la facultad de medicina de la universidad complutense y únicamente dedicándonos a las calles hemos rastreado la información por distritos y podemos encontrarnos que el mayor número se encuentra en el centro relacionado con la facultad de medicina y en un eje vertical nos encontramos que el distrito de Moncloa-Arabaca está relacionado con la universidad complutense y el de Foncarral del Pardo con la autónoma y nos vemos que en la periferia hay un escaso número de calles dedicadas a los médicos y la mayoría de ellas han sido las anexiones de los pueblos que se fueron incorporando a Madrid yo creo que tiene posibilidades portales o mapas temáticos de estas características y Madrid tiene una gran riqueza que podría extenderse no solo a la medicina sino también a la literatura a los inventos a los políticos y sobre todo el Santoral donde Madrid es una ciudad muy rica simplemente como conclusiones podríamos decir que proyectos como este permite una gran difusión de la ciencia y de la cultura es un reconocimiento a personajes ilustres de los cuales ya se ha perdido posiblemente cuáles son cuáles fueron sus méritos y sus hitos y nos permite ver la ciudad de otra forma y también en parte o quizá indirectamente cierta visibilidad a las bibliotecas que hemos creado estos mapas pues nada más muchas gracias a todos pues muchas gracias José Manuel José Carlos y qué es lo que vamos a hacer ahora con Callejero y con Geoportal sé que tenéis reuniones o tenéis programas algunas reuniones es volcar toda esta información dentro de lo que es el Geoportal es el proyecto hay conversaciones con Geoportal y podría ser una una oportunidad decir nosotros bueno pues en Google más creemos que es una o puede ser algo inestable o al menos queríamos evitar toda esa publicidad que aparece y creemos que una posibilidad de trabajar y colaborar con Portal podría ser por un lado ofrecer un soporte quizá más profesional y más serio y por otro lado ofrecemos la oportunidad al ayuntamiento a dar una información temática que está realmente está dispersa por las por las calles por lo tanto podría ser una como dicen bueno pues el principio de una buena amistad podría ser una buena oportunidad de trabajar conjuntamente de luego encantados de que nos hayáis ofrecido esa mano para poder colaborar con vosotros es una infraestructura es municipal evidentemente pero es una infraestructura de la ciudadanía igual que con vosotros con puertos urbanos en fin hay mucha gente que está trabajando sobre esa información que cada vez es más común porque cada vez manejamos más todos cuando vamos en nuestro día a día el mover en un sitio a otro con fondos muchísima información además yo creo que más es un poco vulgar casi decirlo pero más somos más y mejores yo creo que hay que colaborar y compartir trabajo porque yo creo que nos enriquecemos todos pues muchas gracias José Carlos José Manuel y encantados de haber tenido contado con vosotros en estas muchas gracias muchas gracias a vosotros